Tras el cierre del tráfico vehicular en el distribuidor vial ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Chihuahua-Cautemoc y que conecta con la vía corta Parral, generó un caos vehicular ya que durante 20 minutos los vehículos estuvieron detenidos a la altura del obelisco, lo que ocasionó molestias en los conductores. Vehículos compactos, camiones de pasajeros y unidades de carga detuvieron su paso por el lapso de tiempo mencionado, mientras oficiales de la Policía Federal indicaban que tomaran rutas alternas, mientras tanto podía apreciarse la maquinaria pesada elevando grandes bloques de cemento que sustituirán una estructura que se encontraba en rehabilitación. Los trabajos en el distribuidor vial que iniciaron desde el pasado fin de semana son parte de la rehabilitación que se hará a la vía corta a Parral y se espera que estén concluidos a más tardar en un mes, esto según lo informó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Esperón. Gracias por ver el video.